¡Hola chicos! Hoy voy a estar creando mi casa de noviembre aquí en Toca Life World. Pero antes de iniciar, le quiero enviar un saludo a Zapito, Anto, Dairín, Pauli, Carla, Pastelita Limoncita y para Francis. Ahora sí chicos, yo voy a utilizar la nueva actualización que me pareció que estaba súper kawaii y muy linda. A ver, vamos a empezar. Por acá tenemos la entrada. Entonces, ¿qué paredes podríamos utilizar para la entrada? Yo diría que esta está súper cool. Voy a poner una diferente junto al ascensor y por acá voy a poner la misma, chicos, porque siento que está demasiado cool. ¡Miren esas paredes! Y en cuanto al piso, a ver, vamos a buscar un pisito que quede lindo. Yo creería que este está súper cool. Voy a poner acá el rosado para que conviene con las paredes. Y acá podríamos poner el de madera porque estaría como en la entrada, chicos. Entonces, vamos a buscar... Yo creo que acá voy a hacer la sala. Vamos a hacer la sala acá, aunque podríamos hacer algo mejor, chicos. ¿Saben qué podríamos hacer acá? Como un lugar acá para que puedan colocar las llaves, sus bolsos y todo eso. Entonces, yo voy a dejar ese mueblecito que está allí. Voy a colocar una de estas alfombras que está increíble. Aunque creo que no voy a poder colocar esa porque es demasiado grande. Pero de pronto esta azulita sí la voy a poder colocar. Y ¿saben qué podríamos agregar acá, chicos? Que seguro se va a ver muy bien. Uno de estos mueblecitos. A ver, tenemos uno morado y tenemos uno rosado. Yo creo que el morado queda mejor. Vamos a dejar el morado y voy a colocar una lucecita. Así, de color verde. Aunque ¿saben qué, chicos? Quiero ver cómo son las plantas. Están súper lindas, pero un cuadrito hace falta para que esta entrada se vea mucho mejor. Voy a dejar esto acá y nos vamos a ir a la siguiente ubicación. Pero, chicos, antes quiero encender la luz. Listo. Vamos a dejarlo así. Y acá, chicos, vamos a hacer ahora sí la sala y vamos a hacer la cocina. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Creo que para la sala y la cocina no tenemos nada nuevo con esta nueva actualización. Pero voy a utilizar esta cocina que realmente creo que es una de mis favoritas. Y entonces, voy a colocar la nevera. Y junto a todo esto, chicos, vamos a colocarle unas repisas. Pero quiero que sean las repisas nuevas. Así que le voy a colocar esta morada. Y le voy a colocar la misma morada del otro lado porque está súper. Me pregunto algo y es que no sé si esta nueva actualización trajo cortinas. Yo creería que la cortina podríamos colocarla acá. Esta es la que tenemos. Pero, chicos, déjenme en los comentarios si esta cortina es del pack anterior o es de este nuevo pack. Porque es que la verdad no lo sé. No estoy tan segura. No recuerdo haber visto esta cortina antes, chicos. Ahora, vamos a colocar el comedor. Y vamos a hacerlo... Yo creería que podríamos hacerlo acá. En este lugar que tenemos este espacio. Esta mesa es nueva, chicos. Pero la voy a colocar morada. Vamos a colocar la mesa morada. Vamos a colocar unas sillas lindas. A ver, creo que solo tenemos estas sillas. Y no son sillas como tal para comedor. Sino que son sillas de trabajo o de estudio. Entonces, yo lo que voy a hacer, chicos, es colocar de estas sillas marrones porque siento que van mejor. Entonces, vamos a dejar estas sillas. Vamos a colocar una alfombra porque las alfombras hacen que todo se vea más lindo. Entonces, voy a colocar esta alfombra verde y vamos a colocar una luz. Quiero que sea una luz de la nueva actualización. Pero, chicos, miren estas. ¿Cómo se supone que se ponen? Ah, no se pegan a ninguna parte. Sino que van como allí puestas. Así que mejor voy a colocar esta. Y en la parte de atrás, para rellenar el espacio. Oh, también podríamos colocar uno de estos. Y uno de estos por acá. Sí, súper lindo. Me encanta. Voy a colocar por acá este capivara que está re lindo. Y, chicos, ahora simplemente nos falta la sala. Vámonos con la sala. Vamos a poner por acá un mueble. Y quiero mostrarles, chicos, que este nuevo mueble tiene un pequeño secreto. A ver, simplemente lo vamos a tocar. Y miren todo lo que sale. Es una camita, chicos. Es una camita, pero está llena de almohadas, florecitas. Y hay algo más que les quiero mostrar. Y es que, chicos, le he cambiado el look a mi personaje. Y es que siento que este me gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque tiene la parte de adelante rosita. Y, pues, no sé, siento como que me identifico muchísimo. Así que déjenme en los comentarios si les gustaría que le colocara a mi personaje en Toca este nuevo look. O lo dejamos con el anterior. A ver, vamos a terminar esta sala, pero primero quiero probar cómo funciona. Ay, miren, miren cómo duerme. Está súper. Y acá simplemente se sienta. Yo lo voy a dejar abierto. Voy a dejar ese mueblecito abierto porque se ve muy bonito. Ahora, chicos, por acá tenemos este nuevo televisor. Está muy bonito. ¿Saben por qué? Porque se ve como un televisor súper novedoso, chicos. Voy a poner también este reloj que es nuevo. Y quiero mostrarles algunas cositas. A ver, tenemos computadoras. Tenemos estas computadoras. Tenemos también teléfonos. Miren, por fin pusieron teléfonos acá. Y tenemos esto que no sé qué sea, chicos. Es solo un reloj o un despertador. Voy a dejarlo acá. ¿Será que puedo colocarlo aquí? A ver, vamos a hacer esto por aquí. Y voy a... Sí, pudimos hacerlo, chicos. Vamos a dejar esto acá, así. Porque digamos que cuando se sienten a comer, van a comer sin celulares. Entonces, en esa repisa pueden poner sus celulares. Ahora, chicos, vamos a continuar. Voy a sacar esto de acá porque solo quería mostrárselos. Ya veremos si lo colocamos en algún lugar como tal. Mientras, voy a colocar otras plantitas. Yo creía que esta está súper linda. Las plantitas, chicos, están increíbles. Y tenemos esta nueva y esta también. Voy a dejar esta... No sé. ¿Será que...? Sí, queda muy linda allí, chicos. Vamos a dejarla allí. Y por acá podríamos agregar esta. ¡Listo! Ahora, vamos a colocarle a esto, chicos, una de estas alfombras. ¿Cuál puede ser? Esta quedaría bien. Pero quiero colocarle al ladito como un mueblecito. O algo así. Vamos a dejar uno de un color y uno de otro color. Ahora, chicos, le voy a colocar una luz. Y nos vamos a hacer la habitación. Porque la habitación es muy importante. A ver, mejor colocamos dos para que haya más luz. Todo se vea más iluminado. Es decir, todo mucho más bonito. Vamos a dejarlo así. Vamos a encender estas luces. Y miren cómo va quedando mi casa. Está súper cool. A ver, vamos a buscar un canal que sea este. Este está perfecto. Vamos a dejar este canal. Y nos vamos a ir ahora al segundo piso. Bueno, chicos, ya estamos acá en el segundo piso. Y estaba pensando que acá podíamos hacer una habitación, un baño, un área de juegos. Entonces, vamos a empezar acá. ¿Saben qué? Voy a colocar más bien, chicos, un área de lavado. ¿Por qué? Imagínense que me mueve esta casa y no tenga cómo lavar mi ropa. Entonces, por eso estaba pensando que podía colocar esta lavadora y secadora. Aquí, justo aquí la voy a dejar. Y aparte de eso, chicos, voy a colocar también una repisita. Esta repisita está linda. Esta es del nuevo pack. Esta repisita es del nuevo pack y está muy linda. Pero acá voy a colocar esta alfombrita. ¡Pif! Otra cosa, chicos. Otra cosa que quiero agregar acá es que como a veces la lavadora puede demorarse un poco y de pronto quiere esperar acá, entonces voy a colocar un puff. Puede ser este morado. Vamos a dejar el morado. Vamos a colocarle acá una mesita. Voy a colocarle la mesita morada. ¡Listo! Ahora, chicos, voy a colocar un cuadrito en la parte de atrás o pueden ser dos cuadritos. Ya veremos. Mientras, voy a colocar el piso y las paredes. Voy a colocar este piso, aunque ¿saben qué? Creo que este le va mejor al área de lavado. Y acá voy a colocar esta pared y esta pared. Siento que me encantan los colores, chicos. Dejen los comentarios si a ti te gustó esta nueva actualización. Oigan, aquí hay cositas cool que podríamos haber colocado en la cocina. A ver cómo funciona esto, chicos. Se supone que tenemos que sacar uno de esto. Y miren, sería como algodón de azúcar. ¡Qué cool! Vamos a dárselo por aquí para que se lo coma y vamos a guardar esto. Porque no lo vamos a dejar acá en el área de lavado porque no nos sirve, chicos. Para el área de lavado vamos a necesitar otras cositas, pero vamos a conseguirlas en este lado. Entonces, ¿qué necesitamos para acá? Vamos a colocar aquí una aspiradora. Voy a colocar una aspiradora. Voy a colocar estas cositas que necesitamos para ponérsela a la ropa. Esto también lo voy a poner. Y a ver qué otra cosa. Esto, chicos. Vamos a dejarlo así. Ahora, ¿saben qué? Es importante. Las luces. Entonces, voy a colocar esta luz. Voy a colocar una de estas acá para que me haga como que un poquito de decoración. Y voy a colocar una plantita porque esas plantitas están increíbles. A mí me encantan las plantitas de toca. Así que se la voy a colocar acá. Voy a colocarle... No, pero ¿saben qué? No se la puedo colocar en morado. Así que se la voy a colocar en otro color. Esta ni siquiera queda bien. Voy a colocarla en verde. Pero ¿por qué quedan así? No se pueden ir hasta atrás. Así, chicos. Vamos a dejarlo así. Y en la parte de atrás voy a tener que colocarle algo. Porque, si se dieron cuenta, no me permitió como tal colocar eso. Es decir, me dejó como un espacio allí. Y siento que se ve como ese espacio allí. Muy, 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 muy vacío. A menos que lo echemos así. Y lo podamos dejar así. Ok. Va muy bien nuestra casa, chicos. Va muy bien nuestra casa de noviembre. Ahora, voy a seguirles mostrando. Vamos a colocar acá esta. Esta que es como de arcoiris muy linda. Y esta la voy a colocar acá. Por aquí voy a colocar la morada y la rosada justo acá en esta habitación. A ver, yo pienso que en la última, como es la más grande, allí podría ser mi cama. Y voy a dejar la cama esta con el capibara. Porque a mí me encantan los capibaras. Siento que son demasiado tiernos. Vamos a seguir colocando esto. Voy a colocar uno de estos. Y, ¿saben qué? Siento que esto es como para colocar alguna cosa interesante. Entonces, allí podríamos colocar fotos. Yo pienso que allí podríamos colocar alguna foto, chicos. Voy a dejar eso allí. Voy a colocarle uno de estos. Oh, no. Mejor voy a colocar este acá, chicos. Voy a dejarlo así. ¡Me encanta! Siento que va quedando muy bien. Pero, ¿saben qué? Acá tenemos nuestro ropero. Pero, el ropero necesita algo atrás. Así que le voy a colocar esta cortina. ¡Listo! Vamos a dejarlo así. Vamos a ver qué otra cosita podríamos agregar. Yo creo que esto le quedaría muy bien acá. Y, acá, chicos, voy a colocar esto. Aunque, ¿saben qué? El verde va a resaltar muchísimo más. ¡Miren esto! Siento que todo con muchos colores queda muchísimo más lindo. Vamos a dejar esto por acá. Y voy a colocar las luces ahora. Pero, quiero colocar esta luz por acá. Voy a agregar... Quiero agregar otra luz, pero no sé dónde ponerla. Voy a dejar, entonces, esta verde aquí. Y, acá, voy a poner un mueble. Pero, quiero que sea como un mueble así de estos de estudio. Y, aquí, chicos, vamos a utilizarla. ¡Miren cuántas cositas lindas! Vamos a poner esto por aquí. Tenemos llaves. Vamos a poner las llaves por acá. Vamos a poner esto para tejer por aquí. Tenemos otra llave, pero como ya colocamos esta... ¡Oh, miren! ¿Será que esto lo podemos poner acá? No, que son discos. ¡Ay, pensé que eran tarjetas! Bueno, vamos a dejar los discos allí. Voy a colocar esta almohada por acá. Y, a ver qué es esto, chicos. Son como tapetes. Vamos a dejar un tapete de estos. Y los corazones podríamos ponerlos acá. Se ven tan lindos. Pero, esperen, 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 que aquí tenemos que colocar un computador. Entonces, tenemos que dejarle el espacio al computador. A ver, vamos a ponerle esto. ¡Listo! Y, ahora, voy a ver si consigo un mueblecito. Creo que el mueblecito que vimos al inicio le quedaría perfecto. ¡Listo! Este era el mueble que necesitábamos, chicos. Ahora, ¿qué otra cosita? ¿Saben qué? Podríamos ver si en la parte de abajo hay algo que podamos colocar. Así como una foto o algo así. Vamos a mirar, chicos. Vamos a ver porque posiblemente podamos agregar algo. A ver, estos dibujos. ¡Sí! Los dibujos se pueden agregar. Voy a dejar esos dos dibujos allí. O podríamos colocar los tres. Voy a dejar los tres. Y vamos a hacer nuestro baño. Para los baños, chicos, no agregaron grandes cosas. Simplemente tenemos este nuevo espejo. Y, en cuanto a lo demás, vamos a tener que repetir. Es decir, voy a colocar uno de estos. ¿Y dónde podríamos colocar la taza? Será acá. Pero nos hace falta uno de estos. ¿Será que podríamos colocar la amarilla? Chicos, esta está súper cool. Vamos a dejar esta mejor. Aunque, ¿por qué no se puede poner para allá? Vamos a dejarla aquí. Creo que lo que impide colocarla es el espejo, chicos. ¿Cómo haríamos en ese caso? Porque posiblemente estaría cool así. Pero no nos lo permite. No sé qué hacer porque me gusta mucho ese espejo. Y, pues, es el nuevo. Así que quiero utilizarlo. Entonces, es posible que nos toque borrar eso. Y ponerle cualquiera de los que ya tenemos. Así que vamos a tener que ponerle este. Vamos a dejar acá la taza. Y, chicos, vamos a ponerle junto a la taza esto. Voy a ponerle esto acá. Vamos a ponerle el papel. Y listo. Listo, chicos. Ya le coloqué el papel, pero... Ay, no sé por qué. Pero le voy a colocar ese corazón allí porque se me hace que está muy lindo. Y quiero colocarlo en alguna parte de la casa. Pero, esperen. Me acabo de dar cuenta de algo. Y es que no hemos colocado los pisos nuevos acá. Y tenemos que agregarlos, obviamente, porque mi casa va a estar con la nueva actualización. Ahora, chicos, solo nos hace falta una habitación. Y en esa habitación yo creo que podríamos hacer una salita secundaria. Entonces, vamos a agarrar, chicos. Y acá vamos a poner dos pupos. Voy a poner uno de este lado. Y voy a poner otro de este lado. Pero, ¿saben qué? Me gustaría que fueran iguales. Así que voy a dejar estos dos. Vamos a dejar estos dos que están súper, súper lindos. Y voy a poner el televisor. A ver, ¿qué televisor podríamos agregar? Yo creería que podríamos poner el mismo. Porque así le sacamos el mayor provecho a esta nueva actualización, chicos. Vamos a dejarlo así. Vamos a colocarle las lucecitas. Una por aquí y otra por ahí. ¡Uy, esperen! ¡El baño no tiene luz! Con razón se veía así, chicos. El baño tiene que tener luz, obviamente. Y ahora, acá vamos a colocarle una alfombra. Aquí alfombra. Esta queda genial. Pero del otro lado le voy a colocar un cuadrito. A ver, ¿cuál puede ser? Este está lindo. Es de la banda musical. Vamos a dejarle ese. Voy a colocarle por acá una mesita. Y, por supuesto, le voy a colocar una plantita. Bueno, chicos. Ya tenemos por acá nuestra casita de noviembre lista. Miren esto. Siento que esta nueva actualización está demasiado colorida. Por cierto, por acá he encontrado estos discos. Y se los he colocado a los televisores. Este es uno de ellos. En el segundo piso les voy a mostrar cuál es el otro. Por el momento vamos a continuar viendo acá. Acá tenemos la sal y la cocina. La verdad es que me gustan. Y le coloqué algunos detalles como esto. Que es la tacita de té, la tetera y también la máquina de hacer algodón de azúcar. Me pareció que está genial. Ahora, chicos, vamos a irnos al segundo piso porque en el segundo piso está nuestra habitación, está el cuarto, está el área de lavado y está todo eso. A ver, vamos a esperar a que cargue por acá. Y listo, chicos. Acá estamos. Este es el área de lavado. Por acá tenemos también, como les dije, una especie de minisala por si nos aburrimos esperando a que la lavadora termine. También tenemos una aspiradora y acá tenemos, este es como un cuarto de juego. Ahora, vamos a venirnos al baño porque en el baño, chicos, hice unos pequeños cambios. Siento que así me gusta mucho más porque tenemos más espacio. Está el área de la bañera y le he colocado una de esas bombas de colores. Siento que se ve demasiado cool, chicos, pero dura muy poquito. Dura demasiado poquito. Así que nos vamos a ir directo a ver nuestra habitación. Por acá tenemos la cama, tenemos un espacio de trabajo, tenemos el clóset y también un lugar para hacer yoga, que sería este, chicos. Por cierto, quiero ponerme yo allí a ver qué pasa. Sí, esto también tiene movimientos, así que nos vamos a poner justo acá. Y sí tiene, qué cool, tiene los mismos movimientos de antes. Esto está genial, chicos. Déjame en los comentarios si te ha gustado esta nueva actualización. ¿Y cuánto le das del 1 al 10? No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.